Amigos, amigas, bienvenidos nuevamente al canal con otro video más, les salgo con gusto Jerry, desde luego para los que no me conocen, bueno pues bienvenidos sean al canal y hoy nos encontramos aquí en la comunidad de Guerrero Chalcatongo, agradecemos a luz allá en Nueva York por hacernos la invitación y hacernos parte de este gran festejo pues aquí acompañar y desde luego formar parte del festejo del cumpleaños número 86 de Tía Librada, como vemos nos encontramos en una mañana fría con mucho aire aquí en la comunidad y más porque es la parte alta de esta zona y vemos en el fondo Chalcatongo y desde luego el bonito panorama que tenemos pues ahí con este en el municipio de Yosonotú, San Miguel del Grande, así es que amigos bienvenidos a este nuevo vídeo no sin antes quiero invitarlos para que se suscriban si eres nuevo al canal le eches un vistazo a todo el contenido que creamos a través del canal de Chalcatv y desde luego pues compartas nuestro contenido muchísimas gracias bienvenidos vamos a ver cómo se pone el ambiente allá con la música la comida el festejo y desde luego queremos que Tía Librada se sienta contenta se sienta feliz acompañado de sus hijos que se encuentran aquí en el área y desde luego con sus familiares que hoy seguramente la estarán visitando así es que amigos bienvenidos acompáñenme vamos a disfrutar de este bonito cumpleaños de Tía Librada 86 años de vida así es que bienvenidos vámonos y 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 bueno amigos ya como vemos ya están llegando los mariachis y bueno también los invitados que hoy vienen a acompañar en este magnífico día a la tía Librada y desde luego a la familia Jiménez Quiroz aquí en la comunidad de Guerrero ya empiezan los invitados a llegar también los hijos de la tía empiezan ya los que van llegando de igual manera buenos días Sergio buenos días buenos días ya jajaja y ya vemos aquí a los integrantes del mariachi que vienen hoy a festejar también ser parte de este gran cumpleaños este 86 y bueno pues ahí vemos a sus hijos de la tía familia Jiménez Quiroz y vemos a sus hijos que Eduardo buenos días buenos días y bueno pues ya se empiezan a organizar para que los músicos los mariachis inicie con este gran día este y para la celebración y 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 Hablar el bautismo, cantar los besos. Amén, amaneciendo, que luz del día volvió. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera hacer el solecito para entrar por tu ventana. Levantate los buenos días, acostadito en tu cama. Quisiera ser un santuán, quisiera ser un santuán. Amén, amaneciendo, que luz del día volvió. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Amén. 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 Porque en este día es la fecha que llegas es a este mundo Basta para hacer santuario y amas con su honor a vos Y creen que te aleván los pies y le des gracias a Dios Ya están cantando los gallos, anunciando el nuevo día Azómate a tu ventana y ya verás cuanta alegría Ya cantan los pajarillos en los bosques y canilines Ya están despidiendo aromas los graveres y canilines También te dan sus alomas todas las flores del campo Para perdonar tu casa en este día de tus años Que pase su día contenta, llena de felicidades Con todos los de su casa y todas los amistades ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! En este día felicidades, felicidades, que tengas de la vida Felicidades, felicidades, que eres un plealón En este día felicidades, felicidades, que tengas de la vida Toda la vida Felicidades, felicidades, que eres un plealón En este día felicidades, felicidades, que eres un plealón ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Eres cumpleaños! ¡Eres pelea! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Toda la vida! ¡Felicidades! 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 Poder mirar Esta mañana Hoy que vengo A salvarte Los dos Como todos Mi placer A felicitarse El día Y la lluvia La cielo Todas las lunes Y la lluvia Y la lluvia Y la lluvia Y se la lluvia De la lluvia Y la lluvia La lluvia De la lluvia Levantante Mañana En aquella Maestro Siento Música 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 Continuamos, continuamos, que se escuchen los aplausos, eso, bonitos los aplausos. Recuerden que hoy tenemos dos festejadas, ¿verdad? Ahí para Librada y para Eulalia. Eulalia, ¿verdad? Eso, para Eulalia que también está celebrando su mayoría de edad. Así que, bueno, pues ahí al ratito estaremos partiendo doble pastel. Mientras, bueno, pues ahí lo que vayan a tomar en un momentito más, vamos a decir saludita. ¿Tienen frío, muchachos? Un poquito, ¿verdad? Casi nada. No, normal, los jóvenes son los únicos que no tienen frío. Bueno, pues vamos a continuar, se van a decir saludcita. Al ratito vamos a tener por ahí algunas palabras. No sé, lo que vayamos teniendo en el transcurso de la mañana, bueno, pues estaremos ahí complaciéndolos. Así que mientras se van a decir saludcita, ahí con el cafecito, con lo que estén tomando. Y nosotros vamos a continuar con más temas en esta ocasión, esperando que se la pase bonito. Y bueno, pues también que nos vayan diciendo para irlos complaciendo poco a poquito. ¿Sale? Mientras, salud, salud, continuamos. Salud, que se van a dejar este tema con mucho cariño ahí para las festejadas. Este tema dice más o menos así. Salud, que se van a dejar este tema con mucho cariño ahí para las festejadas. Gracias. Salud, que se van a dejar este tema con mucho cariño ahí para las festejadas. Gracias. Salud, que se van a dejar este tema con mucho cariño ahí para las festejadas. Salud, que se van a dejar este tema con mucho cariño ahí para las festejadas. Salud, que se van a dejar este tema con mucho cariño ahí para las festejadas. Y bueno, pues mientras desean por ahí las festejadas, que se van a dejar este tema con mucho cariño ahí para las festejadas. Y bueno, pues mientras desean por ahí las fotos de recuerdo de parte de todos sus hijos, hijas también, ¿verdad? Bueno, pues así que vamos a seguir por ahí, ¿sale? Enviándoles más saludos, contasiéndolos poco a poco en esta mañana, deseándoles que se la pase bonito. Nosotros por primera vez, bueno, yo por primera vez disfrutando de este frío sabroso, ¿verdad? Así que, pues. Y a los que van llegando también les damos la bienvenida. Sí, gracias. Y a los que van llegando también les damos la bienvenida. Nunca más nadie duerme cuando no estás aquí. Si me tienes confianza, no te separes de mí. Y la ropa, como de la mano, de esa culpa, la paz me llegó. Luego de aquí esta mañana, la traición besó. Música Y bueno, así se está llevando a cabo el festejo de los 86 años de tía Librada, aquí en su casa, con sus hijos, con sus nietos. Felices de poder celebrar un año más de vida, tenerla con ellos y desde luego pues hoy la festejan con ese cariño, con ese amor de hijos, de nietos. Y desde luego también sus vecinos y familiares que la acompañan aquí de la comunidad. Aquí vemos a Silvia, ahí a su hija, ahí sirviendo el café para los invitados. De verdad, y ahí tenemos, pues bueno, con ese gran gusto, con ellos. Así es que de esta manera sus hijos festejan un año más de vida de tía Librada, la familia Jiménez Quiroz, aquí el guerrero Chalcatombo. Música 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 Continuamos, 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 que se escuchen los aplausos. Qué bonitos, qué bonitos, sus aplausos. De parte de los nietos, ¿verdad? ¿Qué alza de mal a los nietos y nietas? ¿Cuántos son, poquitos? Bueno, ahorita no más, están como cuatro o cinco, ¿verdad? A ratito llegan los demás. Salen, pues. Bueno, pues continuamos, continuamos por ahí. Salen, recordamos que vamos a ir complaciendo poquito a poquito algunos temas. Algunos de los nietos, el mayor va a pasar a decirnos algunas palabras a ratito. ¿Quién es la mayor presente? ¿Tú? ¿Ruby es la más grande de todas? No, por el momento sí. Ojalá lleguen los otros para que no te toque, ¿verdad? Sí, sí, que se apuren, se apuren. Sale, pues. Bueno, pues ahí para los que van a decir saludcita, saludcita, ¿qué tal el cafecito rico, verdad? Ay, eso, con este airecito se antoja. Así que, bueno, pues salud, salud para todos. Vamos a seguir por ahí enviándoles más temas. A ratito vamos a ver también de las nueras. ¿Quién va a decir la primera que vaya a pasar? De las que están presentes. ¿Cuántas nueras están ahorita? ¿Más una? Una nada más. Una nuera. Ok, sale, pues. Bueno, pues ni modos, le va a tocar todo a ella ahorita, ¿eh? Hasta la herencia, si no se apuren las demás. Salen, pues. Así que, bueno, sí, ¿verdad? Que no se apuren, que no se apuren. Ok, salen, pues. Continuamos, continuamos por ahí entonces con más saluditos, con más temas, complaciéndolos poco a poco. Se van a decir saludcita. Gracias, señorita. Nosotros continuamos a ver este tema por ahí. Algo de las librerillas, tema bonito. Dice más o menos así. Vamos a ver. Dice más o menos así. Música 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 Mi mujer y mi caballo nos sufrieron a un tiempo, pero ay ay ay, mi mujer Dios la perdonó, mi caballo es lo que siento, pero ay ay ay, que risa me da. Música 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 Y el que está de santo, quiero acompañar a mi lugar Nunca más podré olvidarte, con los espejos de mí Mi gorrión, mi pasquilhecho, tus recuerdos de mi pecho Te quiero mucho más Te quiero a pesar de que todo está Y me muero en esta triste soledad Quien te está bebiendo Quien te está besando Quiero cantar Quien te está bebiendo Mi lugar Quien te está bebiendo Gracias por los aplausos Sí, me parece que es un otro tema Venir en la voz de María Miguel en esta mañanita Gracias por ver el video 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 contenta porque está de fiesta, porque está cumpliendo, gracias a Dios, un año más, ¿verdad? Así para que siga cumpliendo muchos, muchos años más, Dios la deje con nosotros, con todos sus hijos, familiares y amigos que hoy están presentes. Así que vamos a enviarle este tema con mucho cariño para ella. Dios bendiga a Estrella, mi hermoso, y bendiga a la Tres Baja Oro, por Los Ángeles, la alegría de la Morte de la Baja Oro, por Los Ángeles, la Alegría de la Morte de la Vida. Dios bendiga a Estrella, mi hermoso, y bendiga a la Tres Baja Oro, por Los Ángeles, Al saber que hoy en día se te mandó, que hoy en día se te mandó, que hoy en día se te mandó. Las estrellas de mis descargas, que hoy en día se te mandó, Al saber que hoy en día se te mandó, que hoy en día se te mandó, que hoy en día se te mandó. Que se escuchen aplausos, bonito. Fuerte, fuerte el aplauso para doña Librada. Bueno, pues ahí está, complacida con mucho cariño con ese tema. Y bueno, pues seguimos, seguimos por ahí disfrutando, ¿verdad? Prochito, prochito, los que aún están disfrutando del almuerzo por ahí, ya a ratito viene la comida que están preparando las chicas de este ladito, ¿verdad? Mientras, bueno, pues se va a decir saludcito. Les recordamos que vamos a ir complaciendo poco a poco ahí con los temas, ¿sale? A ratito tendremos por ahí si viene el brindis, el pastel, todo lo demás. El fan también, ¿verdad? Que nos está haciendo falta. A ratito lo vamos a tener bailando, disfrutando con nuestra festejada, festejada con nuestras festejadas en este mes de febrero. Así que digan saludcita. Una cruz de madera de la más corriente Desde lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos ni besas de amor No quiero una casa de maravillones Lo único que quiero es que cante canciones Esa es una gran fiesta de un hombre Yo no quiero llanto, yo no quiero melas Yo no quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que cante canciones Por la cenata, por la madrugada Lo único que quiero es que cante canciones En las cuatro esquinas de mi sepulto, como amanecita, sigue en el que va Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, yo no quiero princesas, yo no quiero nadar Lo único que quiero es hallar miedo, una serenata, una serenata Por ahí, del cafecito al ratito y de todo lo demás, lo más fuertecito para que les dé frío, digo, les dé calor Vamos a seguir por ahí con más temas, provecho a las comadres también Si es que ya hay alguna comadre presente, bueno, pues bienvenida, bienvenida Mientras, bueno, pues nosotros continuamos con más música, con más temitas Pasamos el laborito a todos los que nos visitan de los diferentes lados de la Ciudad de México Que tenemos por ahí a nuestra guía turística, ¿verdad? Que nos saco el día de hoy, ahí también, para los amigos Dime a tus padres y a tus hermanos, que si te brinches me vas a hacer Que no te digan, que no te vuelven, que tú me quieres, que me has de hacer Aquí te mandes tus tres pañuelos, pa' que los guardes, yo ya me voy Ven a mis brazos, bien de mi vida, ven a mis brazos, bien de mi amor Yo soy el gozo de Alcárez, que me agradezco, tomando con mi botella de mi hijo Y mi madre, mi madre, mi madre, mi madre, me agradezco, tomando con mi madre Y si quieres saber, que es cierto, tengo que ser, lo hay contigo Yo soy el gozo de Alcárez, que me dan como tres pañuelos hasta el cielo en todo, con gracia en todo. Tengo una vara que me quisiera ver jugar A ver si conmigo tienes Hasta el olidor me atras Eres como ahora Quiero lo del lector fuera Si quieres que otro que vos seré Pidele a Dios que me muera No tengo padre, mi padre, ni que se mueva Ya con esta aire en mi Solo la cama es que duermo Se compadece Ya con esta aire en mi Había sido un campo verde Y aquí se acaba cantando De su demonio De su demonio De su demonio Vale pues Bueno pues saludados, saludados por ahí Salud, salud Así que si tenemos algún otro tema Los van diciendo Para irlos complaciendo Mientras bueno pues Las festejadas reciben por ahí Sus regalos, sus rosas, flores y demás Así que bueno pues Vamos a continuar con más temitas Para que se la pasen Para que se la pase bonito Para que digan salud, salud Salud No tomo ahorita Que me dio la noche Ajá Que me dio la noche Sí No tomo No, no tomo No, no tomo No, no tomo Ya tomo, ya tomo dos Por eso lo paro Hay que decir Seguimos, seguimos por ahí Entonces vamos a lo que sigue Nuestra festejana Percibiendo sus obsequios Vamos a ver este tema Así Pobrecita querida Si el camino Música Y ya es maravillosa, ya tú. Bueno, ya no me cuesta, ya no me cuesta. Ayola, en tu plazo, y a por la siena, y a la siena, y a la siena, y a la siena. Junto a ti en todo el pecho, amor por el pichón Quedó bastante maravilloso, ella es la hija de la pichón Junto a ti en el pecho, malo, pobre y pobre de Dios Y nos hacen la mitad, por el arreglo a los pueblos Y nos hacen la mitad, por el arreglo a los pueblos Y nos hacen la mitad, por el arreglo a los pueblos Y nos hacen la mitad, por el arreglo a los pueblos Y nos hacen la mitad, por el arreglo a los pueblos Y así nos escritamos, aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me estaré yo y volveré El día que vuelva por aquí Si voy por otras tierras, también me llevaré Abrazate de mí y bésame otra vez Para llevar grabado a tu boca bien grabado Te marcho muy feliz, llevando tu calor Y el dulce de tus besos saboreando entre mis labios Y así nos han ayudado Jamás me vayas a olvidar Así me estaré yo y volveré El día que vuelva por aquí Si voy por otras tierras, también te llevaré de todos los caballeros que están él es el más bailador, ¿verdad? es chiquito, pero bailador ay sí, quién sabe no, nomás es hablador nosotros les prohibieron sus mujeres ah, nosotros les prohibieron sus mujeres ok, perfecto y los otros me llevan la que me traba, con razón lo están bailando entonces, bueno pues ah, él es soltero sí, va a dormir afuera ¿verdad? y con este frío mejor diga que es casa y todos los que matan en su casa es un hombre macho es un hombre macho es un hombre macho ya se casaron ya se casaron ya le toco, ¿no? ¿no? ya lo toco ya lo toco sigue, sigue media hora y ya le pegamos ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va la barbacoa! ¿Verdad? ¡El café y los dos sales! ¡Ven! 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 ¡Brazo! ¡Parejito! 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 ¡ Música Música ¿Qué has alcanzado? Música 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 Música